Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una lluvia que, por ejemplo, para los antiguinos fue bastante sorpresiva porque esperaban que comenzara a llover a eso del mediodía, sin embargo, muy temprano por la mañana comenzaron a caer algunos chubascos en diversas partes de la capital. En Valparaíso, por ejemplo, hubo tormenta eléctrica que generó incluso el corte de la línea del metro que une Limache con Valparaíso. Sin embargo, la UNEM hicieron un balance respecto a lo que tiene que ver con este sistema frontal que afecta desde Atacama hasta la región metropolitana y la región de Valparaíso también, la región de O'Higgins y lo que tiene que ver con los incendios forestales que están afectando la zona sur de nuestro país y que hace más de 10 días que están los brigadistas de la CONAF trabajando en diversas reservas forestales. Vamos a partir por el norte. Desde la región de Atacama, este sistema frontal se va a mantener por lo menos hasta el día jueves y ya se ha decretado alerta amarilla preventiva desde Antofagasta hasta la región de Coquimbo. En el caso de Atacama ya hay alerta amarilla y es por eso que el Ministerio de Educación suspendió las clases el día de hoy. Además, se entregó un balance respecto a lo que tiene que ver con personas damnificadas. 20 damnificados en el Alto del Carmen, 7 albergados en Copiapó y 20 albergados en Tierra Amarilla. Ese es el primer balance que se realizó durante esta mañana. Mahmoud Alehu y su secretario del Interior entregó más detalles al respecto. Pasemos a escuchar esas declaraciones. En el caso del transporte público, tuvimos una falla en la mañana que ya está solucionada. En el caso de un carro de la línea 2 del metro y en el caso de la quinta región, un rayo afectó la subestación de Villa Alemana. Naturalmente, todos los ciudadanos deben saber que se van a producir cortes intermitentes de semáforos y cosas por el estilo. Nosotros les pedimos que tengan la calma suficiente para enfrentar esto que lo vamos a ir solucionando en el transcurso de las próximas horas. Bien, escuchamos entonces al subsecretario del Interior entregando detalles. Sin embargo, hicieron una especie de catastro de lo que tiene que ver con el sistema de suministro eléctrico, que hasta esa hora, cuando entregaron el primer informe, pasadas las 12 del día, señalaba así que 77.000 personas se encontraban sin suministro eléctrico, 41.000 en Santiago, 21.000 en Valparaíso, 11.000 en Atacama, 1.200 en Coquimbo y 250 en la región de O'Higgins. Esa era la situación hasta esa hora, hasta las 12 del día. Sin embargo, ya ha adelantado un poco más la hora que se espera que ya empiece a restablecerse, eso sí, el suministro eléctrico. Vamos entonces ahora a pasar desde el norte de nuestro país hacia el sur, que se ha visto afectado por estos incendios forestales ya hace más de 10 días. Y las condiciones no son para nada favorables para poder hacer frente a estos incendios. Altas temperaturas, baja humedad relativa del ambiente y además vientos bastante fuertes han hecho más difícil el trabajo de los brigadistas de la CONAF para hacer frente a los diversos incendios. Por ejemplo, en la región de la Araucanía ya han decretado alerta roja, al igual que en la región del Biodío. Y el balance, el catastro que han realizado las autoridades respecto a lo que tiene que ver con estos incendios. En la Reserva Ñuble, 4.500 hectáreas han sido consumidas. En la Reserva China Muerta, 5.700 hectáreas. Y en el Parque Conguillío, 319 hectáreas. Hay bastante preocupación, principalmente Macarena, con lo que tiene que ver con el Parque Conguillío. ¿Por qué? Porque allí precisamente hay araucarias milenarias que han sido consumidas producto de estas llamas. Por otro lado, ya anunciaron que van a llegar a nuestro país más de 50 brigadistas brasileños, 30 uruguayos. Y ya arribaron a nuestro país, a Chile, los brigadistas argentinos que no habían podido llegar a nuestro país por los cortes y por las situaciones climáticas para poder llegar por los pasos fronterizos a nuestro país. Los detalles respecto a esa situación lo entregó Ricardo Toro, director de la ONEM y también el subsecretario del Interior. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. Llevamos en la Reserva Nacional 5.711 hectáreas consumidas y en el Parque llevamos 319. Hasta ahora tenemos 220 brigadistas en la zona. Seguimos lamentando que 180 brigadistas de la zona centro del país sigan en huelga durante el día de hoy y por lo tanto no podemos reforzar con más brigadistas en la Araucanía. Se mantienen las condiciones de alta temperatura e influencia de fuertes vientos que podrían afectar el desarrollo de las acciones de combate de los incendios forestales. Cabe destacar que se encuentran en la Araucanía los 30 brigadistas argentinos que apoyarán en las tareas de combate esta emergencia. Esta semana arribarán a la zona 50 brigadistas brasileños y 30 uruguayos, los cuales se encuentran en trámite para que el requerimiento sea materializado. Eso falta por confirmarse. Bien, Macarena, he escuchado entonces las palabras de las autoridades respecto a lo que tiene que ver con los incendios en el sur de nuestro país. Y a eso se le suma otra complejidad. ¿Cuál es esta? Se están tratando de gestionar la recuperación o tratar de almacenar líquidos que son retardantes. ¿Para qué sirven estos líquidos? Básicamente para rociarlos en los lugares donde se podría expandir el fuego y así evitar que las llamas sigan propagándose a lo largo de las reservas forestales. Sin embargo, el día de hoy, por producto del clima y el viento, no fue posible realizar este tipo de acción. Sin embargo, se ha logrado recuperar cerca de 6.000 litros retardantes en diversas empresas que han hecho gestiones para poder entregárselas a la CONAF. Se espera que las próximas semanas lleguen al menos 10.000 litros de este líquido retardante. Sin embargo, la gran cantidad de líquidos, que son cerca de 50.000 litros, vienen en barco. Y lo más probable es que este barco pueda llegar a nuestro país a esos del 23 de abril. Esa es la situación que está ocurriendo en estos momentos en el sur de nuestro país. Y se están haciendo las gestiones necesarias para que este líquido retardante, que permitiría que no siga expandiéndose los incendios forestales llegue antes de ese plazo estimado. Macarena.